Que lindo es Tebic, y todo Nayarit, que lindo es mi Santiago, lugar donde nací Que me dicen Itzlar, acá por Eterriz, en cuero y orgullosa, donde vivir feliz Cuando me voy a Tichpan a pasear, ahí me embriago de felicidad Luego me voy para mezcalpitar, al novillero sin cañapar Pero yo soy la gracia del destino, por ser un hijo del mero Nayarit Tierra bendita, que tengo ador y quiero, es un orgullo de haber nacido aquí Que lindo es Tebic, y todo Nayarit, que lindo es mi Santiago, lugar donde nací Que me dicen Itzlar, acá por Eterriz, en cuero y orgullosa, donde vivir feliz